Head to Head Head to Head Head to Head Esto es Head to Head Los cerebros con intelecto Debatiendo el deporte Con los tenis bien puestos Por el camino correcto Llevamos esta propuesta Y vierte tiempo analizando Que pensar no cuesta Hagan sus acuestas A ver quien gane el MBT El pensador más valioso Puede que te toque a ti O a ti también Fanático del MLB Del NBA o el boxeo O analista o anabí Contamos con una dama Que mete mano en la candela En la cancha de opelas Como las que te dio tu abuela Contamos con uno Que se vistió por Puerto Rico Agente y dirigente Que mucho logró este tipo Y nada más y nada menos También el más criticado El más odiado Dique que no le hagan caso No sean payasos Que él vive en sus mentes Martes y jueves a las nueve Pa' que piense más coherente Head to Head Bueno amigos Buenos días Arranca el debate correcto Head to Head Hoy es jueves 13 de febrero Y ustedes saben Me acompaña como siempre Rolando Urrutoniel Y hoy ya En sustitución de Playmaker Que está en sustitución De Natalia Meléndez Raúl Alzaga ¿Cómo estamos Raúl? ¿Todo bien? Muy bien Un placer compartir contigo Aquí con Rolando Ya ustedes saben Ya ustedes saben Lo que hay que hacer La dinámica Usted conéctese Repórtese De donde nos está viendo Eso es sumamente importante Repórtese de México Venezuela República Dominicana Obviamente nuestra gente De Puerto Rico Se reporta Y después de que se reporte Hay dos asignaciones Reportarse Y darle share a este video Exactamente Porque mire Cashmere bouquet Cashmere bouquet Hay 100 pesitos Todos los ¿Verdad? Todos los meses Todos los meses Para los que le den share El martes Ya los del martes Ya le dieron share Ahora le toca a usted jueves Darle share a este video A ver si entra Dentro de ese concurso Ya hemos tenido ganadores Sí Vino a Nardi ¿Verdad? Que recogió los dos días 200 200 pesitos ¿Alguien se queda dormido? Ahí viene bien Hay uno que se queda dormido 200 vienen a otro nivel Sí Pues hay 100 Que no se le olvide Dele share ahora Y se saca ese mono de encima Y ya le da share Dapa varios rounds En Chile Yo 100 dapa Uno venir aquí Todo depende Con la cantidad de personas Que usted quiera venir Exactamente Usted sabe que usted viene a Chile A ver el jueguito Exactamente Ve la picadera Sí La picadera es deluxe Es una picadera deluxe No es lo que usted hace En su casa allí Caguetitas con jalea En el air fryer Sí O cositas en el air fryer Que están secas No, no, no Le mete Tú sabes Los potato skins Que me gustan Son buenos Y los rolls Durísimos Así que ya usted sabe Arranque para Chile Pero déle share El primero al video Nosotros tenemos varios temas interesantes Pero vamos a arrancar Con uno que ya Sí Anda picando Y repito Ustedes saben que El trading deadline terminó Cada equipo hizo sus cambios Los Angeles Lakers Se quedaron Mira Quietos Pero los Clippers Se movieron Es verdad que ya dejaron libre A lo que es Isaiah Thomas Que lo sacaron del roster Pero sí se quedaron Con Marcus Morris El debate eterno Es que según Este caballero que está aquí LeBron James Tiene que ganar Porque es el mejor equipo En la NBA Tiene que ganar Pues ahora yo te pregunto Rolo Con los cambios Como se dio el trading deadline ¿Cuál de esos dos equipos Es más profundo? ¿Quién tiene mejor equipo? Ahora que el equipo De los Clippers Añadió a un tipo De Marcus Morris Que venía obviamente Viene de unos asquerosos Knicks Pero estaba metiendo 19 pelotas O sea por juego Estaba Estaba metiendo bola Y se añade Que es la diferencia Entre Marcus Morris Y lo que estaba haciendo Mojartles Que defiende Pero la muñeca La tiene Tú sabes No Frágil No está metiendo la bola ¿Quién es más profundo? ¿Quién tiene mejor equipo? ¿Quién está obligado a ganar? Todas esas en una Igual como tú has dicho Igual que yo siempre he dicho Que los Lakers Tienen la obligación de ganar Los Angeles Clippers Siempre ha tenido La obligación de ganar también O sea los dos equipos Con los que han hecho Fuera de temporada Antes de llegar a comenzar La temporada Están obligados a ganar Máximo cuando están En la misma ciudad En la misma cancha Y con toda la historia Que ya habíamos hablado Así que uno de esos dos equipos Va a lucir mal Y uno de ellos Debería Debería Si alguien no le da un palo Debería ganar Con estos movimientos Que hicieron ahora Los Clippers Tienen definitivamente El equipo más profundo Tienen el roster Más largo Tienen más herramientas Para poder ganar El campeonato O sea no tienen Ningún tipo de excusa Marcus Morris Como tú dijiste Ha estado metiendo bolas Jugador que puede Aportarle afuera Con fuerza Tiene diferentes cosas Que puede aportar al equipo Y ya sabemos Que el banco De los Clippers Que es el banco De mayor anotación En toda la NBA Aporta de una manera Que cuando no está Caballero No está Paul George El otro no está No importa Porque ellos siempre Están aportando Así que Los Clippers Siguen siendo favoritos Junto a los Los Angeles Lakers Para ganar el campeonato ¿Cuál de ellos lo ganará? Pues ahí que se van A separar los niños De los hombres Pero lo único Que le perdonaría Es que perdiera Uno con el otro Si en la serie De ellos En la final de la conferencia Si llegan ellos dos A la final Y uno pierde con el otro Pues uno tiene que ganar O sea no pueden ganar los dos Es como único Tú le ves una excusa El pase No hay otra manera Tienen que ganar Están obligados a ganar Los Lakers Y los Clippers Ambos están obligados A ganar Ahora los Clippers Con este cambio Hicieron todo lo que Tenían que hacer Para reforzar un equipo Que ya Con el roster que tenían Era fuerte Raúl ¿Cómo lo ves tú? Mira estos son dos equipos Que han hipotecado Todo su futuro Apostando a este año Claro Tienes unos Lakers Que dieron tres El 2023 Y el 2025 O sea está comprometido Por completo Hasta el 2026 O sea entonces Ahora le acabas de dar A los Knicks Tu pick del 2020 Más el derecho a swap El 2021 Yo no estoy hablando Del futuro aquí Yo estoy hablando De ahora Ellos quieren ganar Ahora No matter what Entonces a eso Agrégale Que tienes un equipo Donde Marcos Morris Va a ser agente libre El año que viene El verano Y Monteser Jarre También va a ser Agente libre O sea si hay un momento Que tú tienes para ganar Es ahora Es ahora Y ellos han apostado Todo Para que gane el campeonato Y entonces Yo creo que tienen Mejor profundidad De lo que tienen los Lakers Con esta adquisición Porque Marcos Morris Es un jugador Número uno Que es físico Le gusta El juego de playoff Se ha crecido Lo vimos en Boston Cuando lo hizo Cuando jugaba con los Celtics Es un jugador Que mete el triple Abre la cancha Para que jugadores Como Paul George Y Caguayona Puedan atacar el aro Es un jugador Que en el clutch Mete la bola Porque yo lo he visto Meter ese triple Cuando las millas cuentan O sea te da otra figura Que le quita presión Y más allá Y perdón que te interrumpa Estás en tu punto Añades otro perro de presa A Pat Beverly Depredador Depredador A Pat Beverly Y a Harrell Que son dos jugadores Que ya se sabe Que hablan mucho Y les gusta chocar Eso es así Y en una serie Eso es importante En términos de rotación Ya tú tienes un cuadro regular Insertando a Marcos Morris En el cuadro titular Te das el lujo De traer a Montressel Harrell Luke William Landry Schammett Imagínate Del banco Yo creo que la profundidad Del equipo En términos de anotadores Del equipo de los Creepers Es superior A la del equipo De los Lakers Los Lakers Quizás tienen más hombres grandes Para defender la pintura Pero en términos de profundidad De buscar puntos Cuando las millas cuentan Creo que los Creepers Y eso lo hace Mejor equipo Para mí Porque a nivel defensivo Ahora mismo Los Lakers Son un mejor equipo defensivo Ahora mismo Pero cuando las millas cuentan En los play-offs Y ahora Insertando a Marcos Morris Yo creo que de aquí a allá El equipo de los Creepers Puede darle alcance No es lo que tú puedes ser Es lo que tú eres Los Lakers son hoy Un mejor equipo defensivo Son el mejor equipo Defensivo de la Liga O por lo menos Están entre Han estado ahí Pero en el oeste Son el mejor equipo defensivo Yo no sé ¿Verdad? Yo no sé cómo lo ven ustedes Pero ¿Qué están tratando De hacer los Creepers? Añadir todos los jugadores Que no saben pasar el balón O no pueden pasar el balón ¿Quién distribuye el balón En ese equipo? Tienes a Kowai Leonard Que lo puede hacer Pero no es su DNA Él escoge sus espacios Cuando lo doblan Sabe identificar Y puede pasar el balón Pero él no trabaja Para alimentar a los demás O sea Kowai Leonard no es un tipo Que dice Ok, déjame conseguirle Ocho puntitos A Marcos Morris O a Harrell Déjame conseguirlo O sea Voy a trabajar para ellos No Él trabaja para él Cuando le cierran Entonces él identifica Y alimenta Pero es un tipo Primero él Es un excelente sistema de juego Definitivo Paul George Primero él Entonces Patrick Beverly No podemos pasar el balón No podemos pasar el balón Harrell No podemos pasar el balón Marcus Morris No podemos pasar el balón Entonces yo lo que me pregunto es Tú dijiste un punto que no me gustó Me dio hasta escalofrío Déjame ver Perro de presa Para una serie Un tipo que está probado Como dijo Raúl Pero ya tenías dos Pero ya tenías dos Ya tienes a Harrell Tienes a Patrick Beverly Pero es otra posición Y para terminar el punto Es bien importante que la gente entienda Que en play-offs Quien distribuye el balón Quien decide Quien tira cuándo Quien decide A donde va el balón Y va a organizar Para los demás Porque al otro lado Yo tengo ahora mismo El mejor poingar de la NBA Yo tengo a Anthony Debe Que es un gran pasador Como hombre grande Para los que no lo saben En sus primeros años Jugando a baloncesto Era poingar Tú tienes a Ryan Rondo Tú tienes por lo menos Tres tipos ahí Con alto nivel de IQ Que pueden pasar el balón Yo quiero que ustedes me mencionen Raúl Y Rolo ¿Cuál es ese tipo En los Clippers? ¿Quién es ese tipo Que va a tener la bola en la mano Y la va a distribuir? Pero usted está enfocando En algo que para mí No es algo que Tiene tanto peso En el caso de los Bulls O sea, tú eres el mejor Equipo defensivo en la liga Tú vas a cerrar LeBron James está jugando Ahora mismo 75% En el tanque Cuando todas esas millas Aprieten Y el juego se cierre ¿Quién va a manejar el balón? Porque el año pasado Cobay Leonard Tenía a Kyle Lowry El año anterior Paul George En los años que tenía En Indiana Tenía a George Hill Al lado de él O sea, ellos han tenido A su lado Point Guard Que los han ayudado A conseguir victorias ¿Quiénes los van a ayudar? ¿A quién ellos Le van a dar la bola Para crear? Pues mira En la plantilla famosa De los Bulls de Chicago Del 96 al 98 No había un armador Ron Harper Pero Pippen y Jorland Tenían un nivel de IQ Demasiado elevado Pero no había Un jugador Que hiciera 8 o 9 asistencias Eran jugadores Eran jugadores Que todo el mundo Todo el mundo Hacía 3-4 asistencias Derry Roman Hacía 3-4 asistencias Pippen hacía 5 Jordan hacía 5 Ron Harper Hacía 2-3 Bill Wellington Hacía 2-3 Blue Williams No va a pasar la bola Si lo dolan? No, no, no No es que la pasen ¿Quién es ese jugador? Porque la gente Está equivocada El ejemplo que diste No me encanta Porque Michael Jordan Es un tipo Que había probado En su carrera Que él podía Hacer las asistencias 5 o 6 asistencias Por juego Pippen probó En su carrera Que podía hacer 6 o 7 asistencias Por juego ¿Quién de esos dos tipos Hace 6 o 7 asistencias Por juego? Ninguno hace 6 o 7 asistencias Pero Leonard hace 3 Paul George hace 4 Marco Moritz hace 2-3 Si Leonard hace 3 Paul George hace 2 Pues Paul George no pasa el balón O sea, yo lo que estoy diciendo Es A mí me encanta El equipo de los Clippers Soy fanático de Kobe Leonard Pero tengo que reconocer Las debilidades de este equipo Esa es una de sus debilidades Ok Por eso Dame las debilidades De los Lakers Los dos equipos Están obligados a ganar Los dos Los Lakers tienen estatura No tienen los nombres Pero ese equipo tiene profundidad Esa rotación es de 5 jugadores Siempre lo hemos dicho Esa rotación es de 9 a 10 jugadores Siempre lo hemos dicho De un equipo profundo 9 a 10 jugadores O sea, no tiene debilidades El de los Lakers Seguro que tiene debilidades ¿Cuál es la debilidad de los Lakers? ¿Cuántos? Si pueden competir ofensivamente Con el equipo de los Clippers Pero es su única debilidad Ellos podrán marchar con puntos Porque a nivel de estatura A nivel de defensa Y a nivel de IQ de balonceto Y super estrellas Si yo voy a poner a Paul George Y a Kobe Leonard Como super estrellas Los Lakers tienen Dos jugadores Que están en el top 3 O top 5 de la liga Los Clippers solamente tienen uno En Kobe Leonard Y Paul George En los últimos dos años Ha sido un desastre en playoff Yo soy Laker Me gustan los Clippers No tienen a alguien Como dirá nuestro panita Allí para día Que le enviamos un saludo El mariscal de campo Que dice Déjame analizar esto Para mí hace falta En ese equipo Porque no hay ninguno Ni del banco Ni del jugador Eso está por verse En los playoff Eso lo vamos a determinar ahora Para mí no hace falta Ese tipo de jugador Que tú estás buscando Que estás diciendo Que le hace falta Para mí no es tan importante Para mí es más importante Que ellos sí puedan chocar Y defender A los Los Ángeles Lakers En una serie Para mí que puedan rebotear Que puedan defender Porque la notación está ahí Los puntos están en las manos Todo es un one-on-one No te molesta Ellos corren jugadas Tú no has visto los juegos de ellos Ellos corren jugadas Y la jugada se llama Cowallion al Paul George Esas son las jugadas Los nombres Y tiene jugadores Que pueden atacar por tierra Y desarrollar el tiro A media distancia Esa es debilidad De los Lakers también Que los Lakers no tienen Que en los momentos Bajo presión Tienen varios Aquí está en la esquina parada Si se la dan bien Si no, no Se atiende Definitivo Pero nosotros obviamente Tenemos que pasar Con nuestra amiga Nicole Que está allá En el Estadio Chilis A ver Que la gente tiene que opinar Sobre este tema Quien tiene más profundidad En LA Los Lakers o los Clippers Vamos con Nicole Saludos amigos de Headtooth Nos encontramos en el Estadio Chilis De Riondo Y recientemente Los Clippers Añadieron a su plantilla A Marcus Morris Y yo quiero saber Que opina la gente Si con este cambio De los Clippers ¿Cuál de los dos equipos De Los Ángeles Es el de mayor profundidad Y el que más chance Tiene para llevarse Ese campeonato Vamos a ver Que nos dicen Hola como estás Bien y tú Bien Me imagino que está ardía Y sabes muy bien Que el mercado de traspasos Curminó Y Marcus Morris Se lo llevó los Clippers Pero Lakers no hizo nada Se habló mucho De que Kuzma Pero no pasó nada Y se quedaron igual ¿Cuál tú crees De los dos equipos De Los Ángeles Que tienen ahora mismo Mejor oportunidad Y mayor profundidad Los Lakers O los Clippers Los Lakers Para mí sigue siendo Los Lakers Pero cuéntame Te trajeron a Marcus Morris Para defender a Lebron Tienen a Kuwait ¿Qué tú crees que pase ahí? Nada Verle no va a hacer Nada de diferencia O sea, van a caer igual No hay nada que ver ahí No hay nada que ver ¿Qué tú crees? Que las lesiones Son medio de cristal Los de los Clippers Lebron se pasa descansando Él también se pasa Desionado No hay break Y Lebron en cancha Son una vértice Un animal Bueno, ya ustedes Ven qué piensan El muchacho Yo quiero saber Qué piensan allá En el Estadio Chilis Así que pasamos Con los muchachos Pero no se olviden Que el deporte Lleva tacones Bueno, ya ustedes saben Usted tiene que estar listo Listo No hay manera en esta vida Usted sentarse Y pensar Que me estoy comiendo Mis fajitas Y que de momento No venga Nicole Y dice Mira, quiero que participes Para Head to Head La gente siempre tiene opiniones Yo creo que Raúl Lo dijo bien al final To be determined To be determined Estas son cosas Todos sabemos Las debilidades de ambos Seguro Los Lakers no tienen jugadores Que puedan atacar por tierra Y que puedan crear Su propio tiro Dependen de lo que hacen De Lebron Dependen de los pasadores Sin embargo entonces El equipo de los Clippers No necesita quizás Tanto a los pasadores Porque pueden atacar por tierra Y cada cual pueda crear su tiro Yo sigo insistiendo Que el valor que tiene El IQ de baloncesto Y la posibilidad de ver Y alimentar a los demás De Lebron James Anthony Davis Y el mismo Ryan Rondo Pudiera ser determinante Pero al final del día Es como dice Rolo Esos dos equipos Tienen que ganar Los dos están obligados a ganar Todos saben las debilidades Del otro Todos saben las fortalezas Del otro ¿Quién gana? Y es una serie Y es una serie Pero tú lo ves a siete Lo ves a siete Si chocaran Lakers y Clippers Lo ves a siete Seis o siete juegos Si no menos de seis Y aquí tendrían ganando Todo va a depender Todo va a depender De quien tenga uno Ventaja de cancha Bueno que es Por eso te digo Seis o siete Pero es el State Park Center Como quiera Lo que cambian son los colores Lo que cambian son los colores Aunque Yo sigo insistiendo Que eso van a ser Siete juegos de Home Core Advantage Para los Lakers No para los Clippers La ventaja la van a tener El fanbase Demasiado grande Demasiado grande Pero me refiero En ventaja de cancha Para aspectos De poder llegar Hacia los Hacia los Playoffs Porque tú también Tienes que En el camino En el camino Pero si Hilton Coge a los Clippers ¿Se acuerda Que estoy hoy? No mañana Hoy Yo tengo a los Rockets Ese es el offset mío Yo los tenía A principio Ahora estoy todavía Analizando el Small Ball Estoy viendo el Small Ball A ver cómo le está yendo De hecho cuando ese Gordon Porque todavía tiene Hay que La brújula Hay que Calibrarla Calibrarla Pero cuando tú metes En cancha Harden Westbrook DJ Tucker Robert Covington Y House Junior Y del banco viene Eric Gordon Austin Reed Rivers Y McLemore Te tiene que Meter la bola Hay que meter El triple Y by the way Los dos equipos Los Lakers Y los Clippers Los dos Están por debajo De los 16 O 24 En canastos de 3 Anotados Los dos equipos Tienen problemas Para anotar el triple Me parece que No les hace falta Anotar el triple Para ganar Y dependen más De el tiro a media distancia Y tienen mejores defensores Para poder esparcir A través de la cancha ¿Uviste lo que hizo Jalen? Este año cuando vio Que vienen Rebotean Fapre ¿Uviste lo que hizo Jalen Contra los Clippers Este año cuando los ha visto? Lo destrozó Lo destrozó Hermano Le están cogiendo Puntos de sutura Todavía a Coguelio Desde el tobillo Hasta la cervical Pero nada gente Nosotros tenemos Tengo que hacer una pausa Pero cuando regresemos Ustedes vieron Y todo el mundo sabe Que estamos en el fin de semana De Lord Star De Lord Star Game Y lo más importante de eso Es que hubo un sorteo Y nosotros vamos a analizar Que fue lo que hizo Giannis Ante tu combo Y si Natalia Dije Giannis Ante tu combo Seguimos una pausa Y regresamos con más De Gento Gento Este asiento está reservado Para los que se atreven Para los que no se conforman Los que retan Los que dirigen el camino Los que siempre dicen Si, se puede Los que hacen la diferencia En cualquier campo de batalla Y están listos para lo que venga Este asiento está reservado Para los que nunca se rinden Bueno, mientes Seguimos por acá Con Head to Head Y usted sabe Que vamos ahora a hablar De Giannis Ante tu combo Y es que tomó por sorpresa A muchos El hecho de lo que Estuvo pasando en ese draft Ustedes saben que hay Un formato nuevo De la NBA Específicamente este año Hay un formato Un poquito más Pintoresco Dinámico Aunque no me agrada Pero ya ustedes saben Va a haber un ganador De cada quarter De cada quarter El ganador de cada quarter Se lleva 100 mil toletes Por cada quarter En el cuarto quarter No hay reloj Lo que van a hacer Es que van a sumar El escobal Obviamente Del equipo Que más puntos Hayan anotado Vamos a poner Que después de tres quarters El juego está 100 a 95 Pues ellos lo que van a hacer Que hace 100 y 95 Al equipo que más puntos Había anotado Que es el de 100 Le van a poner Un más 24 Y es el primer equipo Que llegue A 124 puntos Obviamente en honor A Kobe Bryant El equipo que metió 100 puntos Tiene que meter 24 El que metió 95 El que tiene 95 Tendría que meter 29 Pero es sin reloj Y al final Ahí hay Mira Creo que hay 200 mil Pesitos adicionales Así que hay mucho dinero Obviamente Eso es para ir a un charity Sí A una entidad benéfica Correcto El equipo termina Con ese botín Al final del juego Y va a una entidad benéfica Lebrón Luego Pascal Siakam En las redes sociales Yo no necesito Yo no necesito Un centro Un centro que mete el triple Imagínate El de Giannis Cómodo ¿Cómo lo ves tú Un hombre en el starting five? Que pueda meter el triple Un hombre grande Pues lo puedo entender Giannis Antetokounmpo Se ha caracterizado Por ser un jugador De mucho orgullo Y que le gusta Demostrar Ya lo vimos aquel día Cuando hizo algo Que no me gustó De las pocas cosas Que él ha hecho Que no me gustó Fue cuando se puso La corona Después de aquel triple Me cayó mal No me gustó Ese movimiento Pero tiene siete derrotas En el año Por eso hay que aplaudirlo A él y al equipo completo Porque no juega solo Pero eso Porque eso es La parte que yo critico No te pongas la corona Tú mismo Dejas que la gente Te corone a ti Pero eso que lo ha caracterizado A él Lo podemos ver En ese tipo de equipo Que está escogiendo Porque en la misma línea Que está hablando Raúl Él está escogiendo jugadores Que de alguna manera U otra Todavía tienen que Demostrar I'm the next guy Ah Are you guys kawaii No no Acá si a kawaii Is the next kawaii Que ahora estamos hablando nosotros Ah tú tienes a No no Yo tengo a Embiid Que es el guy Que está en el Finishing the process Por encima de Que tú tienes Que es Anthony Davis Y así por el estilo Ah tú tienes a Lebron Yo tengo a Giannis O sea yo tengo Los jugadores Que te van a demostrar a ti Que It's not your time anymore Me toca a mí Son los nuevos Yo tengo los nuevos Yo tengo a Trey John Los que tienen hambre Y entonces En esa misma línea Esos jugadores que están ahí Son jugadores que tienen un poco más De la palabra que se puede utilizar Grit Adebayo Jimmy Butler Son jugadores de más grit De más rudeza Jugadores que en realidad Él entiende que se van a tirar a la cancha Más que por el show Van a jugar para ganar Entonces con este nuevo formato Él dice Yo tengo que tener tipos que van a competir Que quizás es su primera vez Para la mayoría de ellos En el All-Star Game Van a tirar todo lo que tienen O sea Yo estoy apostándole al hambre Y al deseo de demostrar ¿Qué nota le das? Yo doy una A a menos Simplemente por lo de Joel Embiid Y Gobert Y quizás yo hubiera cogido a Jokic Por encima de Joel Embiid Eso es otra también Yo puedo estar de acuerdo Con Raúl en todos los puntos Pero En el sentido de De lo que me gusta De los jugadores Y lo del equipo Estoy de acuerdo contigo En que hay maneras positivas De verlo Si tú le buscas la vuelta No existe manera en esta vida No existe manera en esta vida De tú no tener en tu equipo A A todo lo que él dejó pasar A Luka Doncic A los que él dejó pasar Los dejaste pasar Está bien lo que tú quieras Si yo puedo entender Raúl Que a ellos les gusta Jugar con la bola en la mano Pero es Es Harden en Houston Claro que tiene que tener La bola en la mano Si lo que tiene son Un montón de tiradores Yo entiendo también Lo que tú dices Hay que demostrar Es el momento de demostrar Pero en serio Voy a pasar trabajo Es un juego de All-Star Cuando yo estoy pensando En las finales de la NBA ¿Quién quiere ganar Este All-Star? Ya alguien lo quiere ganar Pero Ahí es donde yo tengo un problema Porque esto es un juego Que al día de hoy Y lo vamos a tocar ya mismito Ese tema Claro Pero aquí No hay nada en juego Aquí no hay orgullo Si yo voy a jugar contra Estrella Y somos todos NBA Contra todos NBA Ahí no hay O sea para mí Esto tenía que ser Tú tienes que ser la mejor No hay manera No hay manera De tú tener En un segundo pick Y tú coges la Joel Embiid Tú tienes a Anthony Davis Y él justifica Tengo que estar con un hombre grande Para pariar Voy a pariar con lo que tú escojas Yo pariar Él estaba reaccionando A lo que Lebron estaba haciendo Él se fue con el cuadro regular Que la fanaticada escogió Sí pero él está marchando Igual que lo hizo Lebron Lebron estaba pautando Lo que Gianni estaba haciendo Porque él decía Ah te fuiste grande Pues yo me tengo que ir Con otro hombre grande No hermano Te fui con Anthony Davis Yo tengo a Kobe y Leonard Y posiblemente Lebron Y ahí se tilteaba Y venía y cogía a Joel Embiid Y le decía Y ahora yo tengo a Luka Doncic Entonces tú Lo ponías a Lebron En una situación Pero estabas reaccionando Y me parece que ese es el problema Con Giannis Y ese es el problema Que va a tener siempre Toda la vida Él siempre es un tipo De reaccionar No un tipo que impone Y en ese sentido Creo que en esto No impone A mí se lleva Janis no impone Sé menos Él impone su juego Espérate Él impone su juego By the way ¿Qué juego impone? El que le dio la naturaleza El de driviar Llegar hasta el canasto Y en playoff Nos tiene que probar A nosotros todavía Que puede llevar Un equipo a la tierra prometida Tiene que hacerlo El año pasado Chocó contra la muralla Que se llama Toronto y Kawhi Leonard Este año no está Kawhi Pero hay uno de los que escogió Que ahora le cae bien ¿Verdad? Pascal Siakam Cuidado Que no sea el mismo Que te coge en playoff Y te diga ¿Sabes algo? Mi asignación eres tú Y destronarte a ti Como en The Next Es correcto Porque no se crea Que Pascal Siakam está ahí Detrás de Janis De tu combo Pascal Siakam es el segundo Mejor jugador En el Este En la NBA Este año Es el segundo Mejor jugador del Este Yo creo que tú Pasa un argumento Es bien difícil Otro jugador Que tú puedas mencionar ahí Yo lo tengo por encima De Joel Embiid Por encima del que usted quiera Para mí el segundo Mejor que Trey Young Sí, el mejor que Trey Young El mejor que Trey Young Bueno, un equipo ganador Y un equipo ganador Los está cargando En lo que tiene alrededor Los está cargando Y by the way No sé si la gente sabe sumar Y restar Pero desde que Pascal Siakam regresó Desde que estaba lesionado Hay que ver lo que está haciendo Este equipo Es que tardó como unas 2 a 3 semanas En caerle en ritmo Toronto está duro Bueno, puedo entender tu punto En que estés criticando El cómo lo hizo Y lo que hizo Yo estoy analizando Quizás por qué lo hizo Sí, porque es Reacciona Y entendiendo De dónde viene Y como todas las otras veces En pre-season Nunca la off-season No le ha gustado Trenar con nadie Entrenar solo Esto es irme a reunirme Con las superstars O sea, ya no, no Yo entreno solo Porque yo estoy en una guerra deportiva Esa se la doy Pues eso es lo mismo Esa se la doy Esa se la doy Para mí es lo mismo Que está haciendo aquí Y buscó los jugadores Como bien dijiste Que él sabe Que van a dar la milla Aún siendo un juego de estrella Para mí va a ganar Él va con la mentalidad De ganar Él no va con la mentalidad De ir a divertirme No, no, no Hay que decirnos Por el esfuerzo De lo que está intentando hacer Al final del día Hay que jugar un juego De baloncesto Y Lebron Tiene un equipazo ¿Este fin de semana? ¿Quién gana ese juego? ¿El este o el este? Si nos dejamos llegar Por cómo han sido estos juegos Lo que pasa es que hay un formato nuevo Hay una nueva motivación La liga ha hablado con los jugadores O sea que el equipo Todos superstars de Lebron James Se supone que puede sacar el partido Pero oye Vamos a poner los chavos en Giannis Para poner esto interesante Lo que yo te puedo decir es que Ese equipo de Giannis Va a arrancar duro Ellos van a arrancar duro Y después van a arrancarse Pero cuando venga Demasiado Firepower al otro lado Lucas Donchik Harden Westbrook No, no El Firepower está Hello Complicado Pero nada Pero no es como que Están de los que tienen Firepower O sea Jimmy Baller va a meter la pelota Si, si Pero no Estos tipos son picazos Estos tipos hacen bellezas A nivel ofensivo Los otros pues están ahí Tú sabes Pintando líneas de parking Y eso Que está chévere y todo Es igual de pintar Pero no como A mí me preocupan Los tiros Me preocupan los tiros irresponsables De muchos de los jugadores Que tiene Lebron En su planta Pero hay que ver Porque el cambio de formato Quizás le da un poquito más De irresponsabilidad a estos tipos Claro Hay que ver Hay que ver Nosotros tenemos que hacer una pausa Y ahora vamos al tema Que si me interesa Un poquito más Que este que estábamos tocando ahora Por el hecho Tiene que ver con el mismo juego de estrella Y es que todo el mundo sabe Que la pelea es Buscar jugadores Que le importe Buscar algo que les importe Y ese es el reto grande Que tiene la NBA Con este All-Star Game Así que La pregunta es Si la solución correcta Para que este All-Star Game Luego de este formato Tributo a Kobe Bryant Sea USA Contra el mundo Contra el mundo Si ese formato Le devuelve al All-Star Game Lo que nosotros estamos buscando Hacemos una pausa Y en breve regresamos Recuerden comentar Con más aquí Ya sea de Gertrudez Ya sea de Gertrudez La solución está verificando Sus comentarios Ya por lo menos Del tema anterior La gente me comenta Que Team LeBron Tú sabes La gente está en Team LeBron No Team Giannis Pero ustedes pueden seguir comentando Lo que pasa es que los que están con Team Giannis Todavía están tímidos No se atrevan a levantar la mano Team LeBron O Team Giannis Vayan comentando Pero ahora Vamos a hablar de esto El Rising Star Game Es un formato que Se ha estado dando En los últimos años En la NBA Y utiliza el hecho De tener USA contra el mundo O sea Presenta a los mejores jugadores De Estados Unidos Contra los mejores jugadores Internacionales Ese formato todavía No ha tocado El All-Star Game grande O sea El más importante El que todo el mundo paga Para ver ¿Será esa la solución Para todo esto De cómo yo busco Que estos tipos Realmente Metan Alma, vida y corazón En este juego Será jugar USA Contra el equipo del mundo Raúl Arzaga Cuéntame ¿Cómo tú lo ves? Bueno aquí ya en el BCN Lo hicieron Cuando hacían el equipo nacional Contra los refuerzos Es correcto Y rindió frutos Por unos años No creo que sea Una solución permanente Pero puede ser algo Que se puede hacer De vez en cuando En el caso Del equipo De Internacional O el equipo del mundo Pues Hay mucho Talento En términos de las posiciones Frontales En las posiciones de al frente O sea Tiene un Carl Anthony Town Joel Embiid Giannis Pascal Siakam Sabonis Joe Nicolaioki O sea Hay exceso De jugadores Frontales Que para tú Poder escoger Cinco o seis Va a estar complicado Pero entonces El problema es Donde escogen Los jugadores De las alas De los armadores Que no necesariamente Hay tanto talento Abundante A nivel de All-star En términos de estadística No que no me pueda hacer El trabajo Porque por ejemplo ¿Tú crees que Spurniel No puede hacer el trabajo? A mí No por eso No que no me pueda hacer El trabajo Sino que la gente Lo considere All-star Porque por ejemplo A mí me encantaría Tener en ese equipo A Bogdanovic De Sacramento Que mató la liga En el FIBA Y le destrozó A todo el mundo A todo el mundo En términos ofensivos Metí esa bola Increíblemente Y en un equipo Que yo fuera a hacer A nivel de All-star Yo tendría que tener A Bogdanovic Pero hay que ver Cómo se van desarrollando Jugadores de esas posiciones Uno a la tres Aparte de Luka Donchik Que puedan Servir En este tipo De All-star Estoy llamando A Che Gildos Alexander De Oklahoma City Que está empezando A tener Body Heal Es un tipo Que puede meter El balón RJ Barrett Andrew Wiggins Ahora que está En Golden State Todavía tiene un veterano En Goran Drogic En el fin de semana Le metió cinco triples O sea Todavía al surlito Si le queda Todavía El mismo Galinari En mi caso particular Me gustan inclusive Jugadores Que no necesariamente Son All-star Pero si vas a hacer Un equipo Para derrotar Estados Unidos ¿Cómo está Ricky Rubio? No Pero un tipo Como por ejemplo Nemanja Ambielitsa De Sacramento Que mete casi 50% de campo 45 de 3 Casi 90 de tiro libre El jugador Miro número 12 No tiene que ser Una super estrella Por ser jugador Que me juega 10 minutos Y va a ser un jugador Eficiente En el tiempo Que está en cancha Pero la gente No lo menciona Tipos como Joe Ingles Eso es el mismo Eso es el mismo Son caballos David Pertán O sea Son caballos En pocos tiros Que es lo que Vengas a tirar 10 veces No son volume shooters Son tipos Que van a venir A tirar 8 o 10 veces Y van a meter 4 o 5 Y te van a meter 2 triples Pero para ti Es una solución De momento No absoluta Para el juego ¿Te parece Lo que pudiera pasar Cada 4 años Algo así Algo así Y sería interesante Y le darías Una nueva vida A ese juego ¿Cómo tú lo ves? Yo lo veo Como algo Que en realidad O sea Más allá del juego Per se Le va a estar Restando Si hacemos esto Le va a estar Restando La importancia Y la relevancia A lo que Le hemos discutido En otras ocasiones A lo que es Ser un All Star Porque cuando Hablamos de jugadores Cuando hablamos De Kobe Bryant Y otros jugadores Hablamos de Tuvo 18 All Star Games Entonces de momento Si te pones a hacer esto Se lo merecía Estás regalándole Por llenar un roster De World A un jugador Que quizá no se merecía Ser un All Star Simplemente por llenar El roster de World Del equipo Del mundo Entonces creo que Ahí le va a restar Creo que Como un experimento Un proyecto Para no sé Quizá el día Del juego de Navidad Pues no tenga que ser El de los top Puede ser en Navidad O despedida de año En alguna fecha Tú hacer algo así Está chévere Pero creo que Para el All Star Game Le quitaría Le restaría El mérito Y la relevancia De lo que es ser Un All Star Que está en tu resumen Esos All Star Que tú llevas ahí De momento Vas a tener que Regalar All Star Nominations Para llenar un roster Por ese lado Es que no lo veo Muy Pero podrías hacerlo Como dice Blake Quizá cada cuatro años Yo te lo di como alternativa Yo te voy a decir Como yo lo veo Pero cada cuatro años De los mundiales FIBA El año que le toque El mundial FIBA Que sea como que La previa Este es el ticket Que yo quiero comprar Este es el ticket Que yo quiero comprar Para que yo quiero ver Y tengo la solución A lo que estás diciendo Y ahí hay que ir Si me la da Pues puede ser que Yo voy a seleccionar 15 jugadores Que van a ser los All Star Yo sé que todos los años Se seleccionan 30 Pero hay muchos De los jugadores Que tú dices Yo creo que depuraría Mucho más El ser un All Star NBA All Star Para ser Team USA Son 15 nada más Eso le añade un valor A ser un All Star Por USA Porque no hay 30 Son solamente 15 Eso iría la crema De la crema De la crema Y en el lado internacional Le añades un premio Un International All Star Que va totalmente distinto El asterisco No, no, no Un asterisco Es que lo diferencias Ah, mira Este fue un All Star USA Team Y este fue un All Star Internacional Que posiblemente Para muchos El debate sería Pero hubiese hecho El equipo de Estados Unidos Si no hubiese sido internacional Pero le añades A los internacionales Un All Star Ah, este es el International All Star Y el otro Piensen algo Se seleccionan todos los años 30 jugadores Para el All Star Game Y siempre hay un debate De quién se queda De quién no Le añadirías ahora Porque solamente son 15 Los mejores 15 Por USA Antes tú dirías Ah, pero fueron All Star Porque eran 30 Pero desde esta fecha En adelante Solamente entraron Los mejores 15 De la NBA Ahí el All Star Sí, entonces Recibe la relevancia La relevancia Duro en ese tipo de USA Y le añades valor A la internacional Porque la gente votaría Por sus All Stars Internacionales Y en su resumen Entonces no sería Un NBA All Star Sería un NBA International All Star International All Star Que no está mal Pero está bueno Vamos a dar un aplauso A este señor Que sería una muy buena idea Por primera vez En mucho tiempo Vamos a darle un aplauso Pero te gustó Te gustó Estuvo chévere Yo en un momento pensé Que por ejemplo Este mismo roster Que tenemos ahora Que se juega la primera mitad Como está Y la segunda mitad Vayan a World Pero contra Dios Pero ahí perdiste Entonces Dios Como quiera Vas a borrar los marcadores Pero si le damos Ese toquecito International Lo que yo no quiero Es que se pierda El valor No se va a perder En los de Estados Unidos Vas a ganar valor Porque ahora es El más concentrado El pool de talento Y a los internacionales Le das algo No el USA All Star El regular NBA All Star Pero sí Un International All Star Que es importante Pero que pasa Que pasa por ejemplo Jokic Que se merece Hacer un All Star Si si pero Ya lo va a perder De ahora en adelante Y se va a convertir En un International All Star Pero cuando nosotros Vayamos a hacer el análisis Nosotros sabemos Dónde está Jokic Y quizás Jokic No entraría En esos 15 de Estados Unidos Como quiera Entraría en el pool de 30 O sea No mucha gente Pondría a Jokic Dentro de esos mejores 15 jugadores de la NBA Si fueran a votar Yo creo que está Para mí es el mejor Hombre grande Después de Anthony Davis Es debatible Es debatible Es debatible Pero no sé si me entiendes Pero al final del día Tú le das a los fanáticos Algo que los fanáticos No tienen USA contra el mundo Si lo estás haciendo En el Rising Star Y lo llevas haciendo Por algunos años ya Ese talento Ya está maduro en la liga Pues entonces Dar a la gente Lo que la gente quiere ver Y yo te aseguro A ti Que no lo puedes hacer Cada cuatro años Te lo tienes que hacer Todos los años Porque le añades A la rivalidad Sí la rivalidad Para mí el espectáculo Es brutal Para mí el espectáculo Yo lo aplaudo Y me gusta ¿Te preocupaba ese aspecto? ¿Te preocupaba el que pierda Si siguen siendo los mismos jugadores elite Y no surgen Estrellas larvas de alto La realidad es que la liga Pero la liga está cambiando Grandemente año tras año O sea Tú tienes jugadores Quizás no cada dos años O no todos los años Pero sí por lo menos Quizás podríamos Considerar la idea De cada cuatro años A mí me gustaría Es el campeonato mundial FIBA Ese año Ese año Y ya me sirve de accesar Y USA contra el mundo Que está buena O las olimpiadas Creo que con esto Que estamos hablando Llegamos los tres Estamos contentos Yo no pierdo la relevancia Tú tienes tu equipo Que quieres ver Y tú le das esa rivalidad Bueno mi gente Usted sabe Que todos los días Nosotros nos cogemos un MVP Que es el Most Valuable Team Que es esta persona Que comenta en los temas Y obviamente se va A otro nivel Y demuestra 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 que es un cerebro De alta inversión Que le metieron ahí adentro Hay algo Hay algo adentro de ese cerebro Y en el día de hoy Tenemos que jugar a Jeffrey Rivera Y miren lo que dice Interesante El equipo que gane Y los jugadores Que más impactaron en el juego Deberían entrar automáticamente Para el próximo año O sea que Que los retienes Y añade Y dice Que se quede El mismo equipo ganador Y que creen Y que ellos creen Otro equipo Para tratar de ganarles Y obtener los chavos Y trofeos O sea El equipo que gane Se quedaría igual Hasta que pierda Como lo hacen en Tukey O sea que esto es Este equipo gano Somos campeones de este año Alguien tiene que venir A destronarnos Alguien tiene que ir Como si fuera una guerrilla Yo me quedo en la cancha Hasta que me saquen No está mal Pero Me gusta la idea Pero la pregunta mía Es donde quedas El O sea Volvemos a lo del All Star Un jugador Que quizá no tuvo una temporada All Star Pero jugó en el último All Star Bueno Quizás es cuando él dice Los equipos de mayor impacto Que pueden ser Quizás Quizás te puedes decir Del equipo que ganó Se retienen ocho Y los otros siete son nuevos Y eso sería bueno Buscándole un híbrido Sí, sí Y también Estoy buscándole Oye Está el moderador Se lo creyó Se lo creyó Está tratando de ser mediador Mediador Dando soluciones On the spot Pero oye Pero buena idea Estamos creativos Oye Para el All Star Game Hay que ser creativos Están buscando todas las maneras posibles Para que Generar interés entre los jugadores Que by the way Yo sé que nos tenemos que despedir Ya me están haciendo la seña Pero en este All Star Game De Kobe Bryant Que es tributo a Kobe Bryant El formato a mí no me gusta para nada Yo hubiese hecho Unos Kobe Challenge Dentro del mismo juego Primer equipo en anotar 12 triples Ustedes saben que fue el récord De Kobe Bryant Por muchos años Primer equipo en meter 55 puntos En la primera mitad Primer equipo en llegar A 81 puntos En la segunda mitad O el jugador que anota El canasto de 81 puntos Es correcto O el jugador que anota El canasto de 81 puntos Y el equipo que hubiese logrado Esos Kobe Challenge Va desbloqueando Como ven en buen español Premios Y son premios en dinero Pero Play Tú no tienes conexión Ahí en vivo Y se da una llamadita Para que sepas Del formato que Del formato que Ese implantó De que los jugadores Hicieran un draft En vivo Nosotros sometimos Hace dos años atrás Eso a la NBA En la garata Sometimos un documento Y obviamente No es que nos No escogieron el de nosotros Pero nosotros fuimos Junto con otras 25 personas Que sometieron La misma idea La misma idea Así que nosotros Estábamos pensando Lo correcto Estamos ahí Estamos ahí Eso solamente Para que sepan Estamos ahí Pero nada gente Oye Bien importante Que le de share A este video Para que busque Mire el que Cashmere Bouquet Cashmere Bouquet Recuerde que hay que disfrutar De obviamente Del juego de estrellas Y darle share A este video Es importante Seguirnos a través De nuestro canal de YouTube Que nos consigue Como Head to Head PR Gracias a todos Los que han comentado Pueden seguir comentando Le quedo las gracias A Raúl Árzaga Por estar acá con nosotros A Rolo Ustedes saben siempre Y a Natalia Natalia Tienes que llegar Acabo de llegar No es que no me gusta Estar aquí Pero este trabajo Es el tuyo Así que nada gente Nos despedimos Hasta la próxima semana Aquí en Getúl Happy Old Star